Vamos a ingresar. Bueno, silenciamos a todos. Bueno, pues vamos a empezar. Esta es la tercera parte de un tema que es necesario que todos estudiemos porque es uno de los pilares comparativos de la teosofía, que es el estudio comparado de religión, ciencia y filosofía. Bien, en este caso estamos con la ciencia. La ciencia, habíamos comentado antes que es la ciencia antigua y la ciencia moderna. Por eso voy a hacer una combinación de las dos cosas y además de la relación, de la combinación de las dos áreas o de las dos cosas, la parte importante de lo que se va a presentar acá es dejar el espacio abierto para que luego podamos hacer también una recapitulación de la filosofía. Bueno, vamos a repasar dónde nos quedamos en lo que ya habíamos visto antiguamente. Esto que están ustedes viendo acá es porque hace algún tiempo surgió la pregunta de cómo era la pirámide de Cholula. ¿Se acuerdan ustedes? Allí en México. Esta es la pirámide de Cholula, esta que se ve aquí. Aquí está totalmente cubierta de maleza y en la parte está el sitio arqueológico, la parte de abajo. Hay un túnel, como es una superposición de siete pirámides, entonces hay un túnel donde se va viendo las calas que hay que hicieron los arqueólogos para ver entonces cómo estaban constituidas esas siete pirámides que le dan soporte a la iglesia de los remedios, que es la que está aquí arriba. Esta es más o menos la maqueta de cómo estaría en caso de no estar cubierto el cerro y entonces aparecen las primeras pirámides, después la segunda, la tercera, la cuarta, hasta llegar a la séptima y finalmente la iglesia que está en la parte de arriba. Y además en la parte de atrás hay un volcán bastante alto de 5.300, 5.400 metros que cuando está nevado se ve muy bonito y es esta la imagen que se ve. Esta es la iglesia y atrás se ve el volcán cuando el volcán está nevado. Bueno, esto en relación a lo que ya habíamos hablado. Es como una pequeña introducción antes de entrar ya al detalle de lo que vamos a ver. Vamos a ver si les parece la invocación, por favor. La invocación es la siguiente. Pedimos que de los corazones de las jerarquías superiores que inspiran y ayudan a la humanidad fluya un torrente de luz que nos bendiga y purifique y ayude a comprender las profundas verdades que vamos a estudiar juntos en esta tarde. Bueno, que así sea y empezamos entonces si les parece. Vamos otra vez a repasar. Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que ya habíamos avanzado. Se acuerdan que ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, el razonamiento, son sistemáticamente estructurados y de ahí se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva. Todo esto haciéndolos comprobables y experimentalmente. Esta es la definición de la Real Academia de la Lengua. ¿Cuáles son las claves acá? Bueno, pues conocimientos. Y que estos conocimientos se llegan a través de deducción. Y en esta deducción se establecen principios en donde se establecen experimentalmente leyes comprobables. Eso es básicamente lo que es la ciencia, ya lo hemos visto. Hay dos tipos de comprobación. La comprobación exterior, la del plano físico y la comprobación interna de todos los subplanos interiores de cada ser humano. Bueno, esta es la ruta crítica de la investigación. Se plantea un problema. Se buscan las posibles causas de dicho problema, lo cual se llama hipótesis. Se diseña una metodología para poder comprobar si las hipótesis son correctas o no. Después de diseñarlo, se lleva al campo este diseño, con lo cual se hace una experimentación. Después de esa experimentación obtenemos un resultado. Y finalmente, de ese resultado, tenemos la creación de conocimiento. El conocimiento se divide en dos. Cuando nosotros confirmamos que la hipótesis era correcta y cuando confirmamos que no era correcta, cuando no es correcto, también es conocimiento. El hecho de descubrir que no hay relación entre dos variables es igualmente valioso que cuando descubrimos que sí hay relación entre dos variables, porque al final todo esto se agrega al conocimiento. Vamos a ver lo que nos dice Madame Blavatsky a este respecto. Respecto al pensamiento científico, la especulación, la pseudo-comprobación. Al final, si hay suficiente apertura, habrá corrección de lo teorizado. Desde el ocultismo, es decir, las grandes jerarquías de personas y los ocultistas que pueden ver mucho más allá que el común denominador de la gente esperan a que los científicos que están junto con nosotros en el plano físico a través de estas especulaciones, observaciones, inferencias y deducciones puedan ir desentrayando los secretos de la naturaleza y entonces ellos, en su carácter de mejores observadores, lo que hacen es corregir. Es decir, corrigen, comentan si van bien los científicos o si no van bien los científicos. Y si van bien los científicos, entonces aprueban y así es como el conocimiento más o menos se va dirigiendo. Y entonces Madame Blavatsky nos dice lo siguiente en alguna de las partes de la doctrina secreta en el tomo 1. Ella pregunta, ¿por qué no tienen satélites Venus ni Mercurio? Otra pregunta, ¿desde cuándo existen? ¿Y qué es lo que los formó? Y luego comenta, los astrónomos no lo saben porque como decimos nosotros, la ciencia tiene tan solo una clave, la clave de la materia, es decir, la clave del cuerpo físico. Para abrir los misterios de la naturaleza, mientras que la filosofía oculta posee siete claves y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave. Mercurio y Venus no tienen satélites, pero sí tienen padres, cosa que la ciencia es muy difícil que logre desentrañar, precisamente como los tiene la Tierra. Aquí viene entonces otro principio difícilmente desentrañable a través de la ciencia, por lo menos la ciencia que nosotros conocemos. Ambos son mucho más antiguos que la Tierra y antes de que ésta llegue a su séptima ronda, su madre, la Luna, y aquí viene otra afirmación, que difícilmente puede desentrañar la ciencia, se habrá disuelto en aire sutil. Vamos a leerlo todo otra vez para que veamos entonces cómo lo lejano que está todo esto a lo que la ciencia a través de su método único y de su única clave puede desentrañar. Dice Madame Blavatsky, los astrónomos, los astrónomos actuales, no lo saben, no saben por qué no tienen satélites Benis ni Mercurio desde cuando existen y qué es lo que los formó, no lo saben. Los astrónomos no lo saben porque, como decimos nosotros, la ciencia, la ciencia tal como la utiliza el hombre, actualmente tiene solamente una clave, la clave de la comprobación en el plano físico, para abrirlo todos los misterios de la naturaleza, mientras que la filosofía oculta posee siete claves, es decir, ve mucho más y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave. Mercurio y Venus no tienen satélites, pero tienen padres, precisamente como los tiene la Tierra. Ambos son mucho más antiguos que la Tierra y antes de que ésta llegue a su séptima ronda, su madre, la Luna, se habrá disuelto en aire sutil. Entonces se está hablando del planeta Tierra y su satélite. En las preguntas que hace Madame Blavatsky están Venus y Mercurio, que no tienen satélites. Y resulta que la que sí tiene satélites, que es la Tierra, es su madre, el satélite de la Tierra, y sólo con este párrafo ya podemos desentrañar un montón de claves que están encerradas aquí. Bueno, vamos a analizar entonces con más detalle todo esto. Todos somos individualidades solitarias. Entonces, una individualidad solitaria, ustedes, yo, etcétera, eligen contactar con otra o con otras individualidades también solitarias, o eligen permanecer en su soledad egoísta. Vamos a suponer que lo que elegimos es contactar con otras individualidades. La individualidad cuando se desdobla hacia el exterior provoca un encuentro, es decir, un encuentro con lo otro. Si el encuentro se consolida, se forma una relación entre mi individualidad, es decir, mi yo, y el yo que pertenece a otro. Eso establece una relación. Esta relación estará consolidada por un puente, es decir, yo desde mi interioridad y el otro desde su interioridad y el puente que nos une. Cuando el puente es hacia lo superior, hablamos entonces de una concatenación vertical, es decir, yo en la parte inferior y aquello en la parte superior. Cuando es anterior, estamos hablando de anteriores reencarnaciones, es tangencial, es decir, yo desde hoy y hacia atrás, todos los otros yo es que decir. Los contenidos fluyen solo los útiles de abajo hacia arriba. Ese fluir permitirá un autoconocimiento y desarrollo interior en el buscador inferior. El desarrollo parte de lo individual y se dirige a diferentes niveles de lo universal. En dichos niveles hay interlocutores en forma de jerarquías. La unión de las individualidades con las jerarquías y de éstas con la totalidad produce una fraternidad universal. La individualidad entonces se siente unida contigo, con la unidad y también con todo lo demás. Y aquí tenemos un poco de la esquematización de este tema. Tenemos aquí una individualidad y de este lado una colectividad. Yo soy yo en soledad, esta es parte de mi identidad cuando estoy solo y cuando practico un permiso de inclusión y se me admite, entonces entro en una colectividad, es decir, en una fraternidad. Cuando soy expulsado de esta fraternidad, entonces experimento una exclusión y vuelvo a quedar en soledad. Por lo tanto, entonces, mi inclusión en esta comunidad, en esta colectividad, implica el seguir una serie de reglas y de principios que me permitan estar y convivir y ayudar y estar todos juntos y unidos. En este caso, la identidad es yo soy el universo porque estoy en comunidad. De este lado, yo soy soledad. Las preguntas existenciales, ¿me incluyo? ¿Me incluyen? Si ellos me incluyen, mi pregunta es ¿me incluyo o no me incluyo? Si quiero incluirme y ellos no me incluyen, bueno, aquí tiene que haber una correspondencia. ¿Me excluyo? Si me excluye. O me incluyo, aunque me excluyan, me degrado, me degradan, me ayudan, me ayudo. Y aquí tenemos otra vez esta individualidad que hace un puente con sus semejantes. También, por errores en sus decisiones, hace un puente hacia lo inferior y vuelve otra vez a este yo en soledad. O hace un esfuerzo por desarrollarse y se encuentra entonces con un grupo superior. Esto es entonces las posibilidades que tiene un ser humano y la capacidad que tiene de experimentarlas en el entendido de que si nosotros crecemos a través de este sistema vamos a observar y a experimentar mucho más de lo que podemos observar en el sistema del cual provenimos. Esta es más o menos una idea de cómo se mueve el ser humano en este contexto. Vamos a ver ahora un poco de la ciencia interior. ¿Qué hace el científico interno? Es decir, el buscador como ustedes, como yo, los teósofos. Bueno, pues lo que hacemos es una serie de invocaciones precisamente en el sistema vertical para poder conectarnos. Es decir, trazamos puentes para tratar de conectarnos con lo superior y recibir de lo superior la inspiración que requerimos. Tenemos aquí el puente. Aquí tenemos un ser humano con su puente y entonces ese puente si él tiene suerte lo conecta con la totalidad. ¿Desde dónde venimos? Pues desde aquí el hombre nace ya conectado, conectado con su madre, conectado con la totalidad, conectado con su pasado. Tiene puentes tangenciales, tiene puentes verticales y cuando sale a este plano físico experimenta lo que son los puentes horizontales más todo lo que ya trae. ¿El misterioso regalo de las interconexiones y sus puentes? Bueno, pues el misterioso regalo es que cada vez que nos interconectamos con otros, con otros yoes, empezamos a tener una expansión mucho mayor del desarrollo personal. El problema de la ruptura de estos puentes es el escepticismo. El escepticismo rompe las conexiones y rompe las conexiones por una sencilla razón. Yo invoco a las partes internas mías en donde habitan estas jerarquías sin tener la conciencia, sin tener la conciencia física del plano físico de su existencia. Es decir, debo confiar que allí están y confiando en que allí están trazo el puente, el puente arriba a estas jerarquías y establecemos la conexión y yo empiezo a recibir la inspiración que de ellos solicito. Es algo parecido a lo que hacemos antes de las charlas. Las personas quedan desconectadas si rompemos esta conexión de su parte interior y cuando esto sucede entonces todo el caudal de conocimiento es como si pusiéramos aquí una sombrilla que evita que pueda bajar toda esta información. El hombre escéptico vive incompleto es decir, vive solamente en su plano físico y algunas veces puede recuperarse y volver a conectarse pero algunas otras veces no. El tiempo se acaba y tendrá que esperar a una siguiente venida es decir, a una siguiente encarnación para que esto suceda. Vamos a ver algunas cosas que dice Nisi Sinvelo H.P. Blavatsky. Entonces H.P. Blavatsky continúa y dice para el hombre dice se supone que está hablando del hombre con un grado razonablemente alto de desarrollo el sacrificio no representa tampoco dolor alguno a menos que haya desacuerdo entre la naturaleza superior cuyo gozo consiste en dar en dar hacia los demás elementos que existen en el exterior y la inferior cuya satisfacción es recibir y guardar. Aquí está hablando entonces H.P.B. de dos naturalezas la inferior cuyo gozo es recibir y guardar acumular y la superior cuyo gozo consiste en deshacerse de lo que ha recibido para poder compartirlo con los demás. En el hombre verdaderamente espiritual el hombre perfecto no existe tal desacuerdo por lo tanto no hay para él ningún sacrificio doloroso por ardo que parezca este. A partir de aquí nos anuncia la responsabilidad del desarrollo espiritual ser un portador de la luz del logos un mensajero de su compasión un obrero de su reino he aquí lo que parece ser la única vida digna de ser vivida para hacer que cosas acelerar la evolución humana servir a la buena ley aligerar una parte de la pesada carga del mundo esto es lo que parece ser la alegría del mismo señor nos dice ya en esta parte más en sabiduría antigua Anibesan tenemos ahora vamos a ver en el tema de las invocaciones la que más conocemos es obviamente la invocación que hace Anibesan de óvida oculta entonces hay un artículo de Joy Mills que aquí aparece y ustedes pueden buscar en internet que se llama así o vida oculta aparece Joy Mills y hace montones de comentarios a ese respecto entonces vamos a hablar con cierto detalle de lo que sabemos que pasa ahí aquí está para los que vayan a utilizar este el el vídeo que va a quedar aquí para después estudiarlo en las logias o en los grupos de estudio aparece la cita en inglés completa y aquí está traducida dice en sus notas de la Watchtower en The Theosophist la revista acuérdense ustedes de junio de 1923 o sea hace muchísimo casi 100 años la doctora Besant escribió problema vamos a ponerlo desde el punto de vista de lo que es la investigación se planteó el problema que las líneas fueron impulsadas es decir por una solicitud de varios miembros que estaban ayudando a organizar una campaña de hermandad en el sur de la India es decir la doctora Besant estaba tranquila pero le hicieron una solicitud porque iba a haber una campaña de hermandad en el sur de la India esta campaña se había inaugurado algún tiempo antes en Gran Bretaña y luego se incorpora a la India en su comentario continúa bueno dado que me estaban haciendo la solicitud de que escribiera yo algo para esa convención escribí y aquí aparece su método algunas líneas para la repetición diaria por la mañana y por la noche es lo primero que se le ocurrió luego también reflexionó ya que no sentía que podría escribir una meditación como me lo habían pedido que hiciera es decir a ella le pidieron que hiciera una meditación pero ella llegó a la conclusión de que no podía hacer esa de que no iba a ser una meditación tal como se lo hubieran pedido o sea me parecía que una meditación era algo muy personal es muy individual el trabajo de la propia mente sobre algún tema en especial lo máximo que pude hacer fue sugerir un tema aquí está cómo pudo corearse a sí mismo dicho tema aquí viene la fase de experimentación luego sigue el verso ya dado arriba es decir creado por ella además esto envía ondas sucesivas de color pulsando hacia afuera desde el hablante ya sea entonando cantando rítmicamente ya sea por la voz exterior o interior y si algunos miles lo enviaran a áreas sucesivas podríamos crear una atmósfera poderosa el resultado de esto que ella creó entonces dice el hecho de que la doctora Besant nos diga que el versículo se cantó a sí mismo para ella puede de hecho indicar que su verdadera fuente se encuentra en un reino mucho más profundo o superior más allá de su propia conciencia mente tal vez incluso de esa fuente a la que ella misma siempre dio lo más profundo de sí misma así es entonces como se creó esta invocación que es la invocación que se utiliza en prácticamente todas las reuniones importantes de la sociedad teosófica vemos entonces que hubo una solicitud o problema hubo un método que ella hizo después hubo una experimentación de lo que ocurría después observó todo lo que eran estas ondas que se distribuían en todas direcciones y finalmente un resultado bueno vamos a ver algunos detalles entonces que nos dice Joe Mills en este artículo y lo que dice es o vida oculta que vibras en cada átomo la pregunta inmediata dice Joe Mills que surge es ¿por qué oculta? aquí estamos viendo lo que sería ya la investigación secundaria la investigación primaria es lo que hizo Annie Besant al crear la invocación la investigación secundaria es el análisis por otro grupo de investigadores de lo que otro investigador creó y por eso Joe Mills está reaccionando a lo que ahí se dice cuando dice oh vida oculta que vibras en cada átomo la pregunta inmediata que surge es ¿por qué oculta? ¿no es la verdad en evidencia todo sobre nosotros? la vida seguramente no está oculta pero lo que se menciona aquí lo que se invoca debe estar mucho más allá y por encima de lo obvio dice Joe Mills entonces Taimi en su obra vislumbres de la psicología del yoga nos recuerda que la realidad última existe solo en lo siempre inmanifestado inmanifestado y es la fuente de todas las realidades relativas es decir las manifestadas que pueden estar dentro del ámbito de la experiencia humana el principio supremo entonces está presente en todas partes y sin embargo está más allá de toda existencia verdaderamente la vida oculta que subyace a toda manifestación esto nos da entonces la primera idea de hasta dónde se está mandando esta invocación se está mandando a los diferentes grados de la realidad manifestada o se está mandando o enviando más allá de la realidad manifestada lo que nos dice ya y Mills no entonces el decir vida oculta implica que se está enviando lo más lejos posible de la realidad que conocemos o luz oculta que brillas en cada criatura continúa la invocación porque escondida si hubiera una luz brillando en cada criatura seguramente esa luz sería observable la naturaleza misma de la luz que brilla y por lo tanto se puede ver la luz irradia hacia afuera pero estamos llamados a invocar una luz una luz que brilla en el interior pero que no se irradia hacia el exterior por lo menos no de manera visible entonces un significado más profundo debe estar implícito en estas palabras no es esa luz la que emana hacia afuera hacia el plano físico es la luz interior continúa la verdadera oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de la polaridad de la vida y de la luz surgen ahora la actividad creativa el amor donde hay polaridad surge la relación entre los polos la más pura de todas las relaciones la única relación que no está mancillada de ninguna manera por ningún objeto de apego o repulsión es la relación de amor ya en el mundo fenomenal en el mundo dual hay una parte más perfecta y es la parte que corresponde al amor es lo que nos está diciendo Joe Mix a esto podemos llamarlo pegamento subyacente que mantiene unidas todas las cosas manifestadas todas las partes del universo el ancla desde donde se jala la totalidad del mundo manifestado todos los elementos que aparecen con la manifestación por tanto es el amor el que abraza a todos en la unidad en la medida en la que lo utilicemos como ancla y que no estemos en la antípoda de él el uno se ha convertido en muchos de la unidad ha surgido la multiplicidad aún por grande que sea la multiplicidad todo se sostiene en el abrazo de esa pura relación que surge cuando la vida y la luz llegan a existir en esta relación anclada del propio amor vean ustedes entonces todo esto se llama entonces ciencia interna es muy antigua y aquí lo que estamos utilizando para analizarlo es lo que sucede dentro del contexto de la propia sociedad teosófica pero entendemos que esto realmente ocurre desde partes milenarias de la humanidad vamos ahora a la ciencia contemporánea para qué y por qué existe la ciencia pero pues la ciencia que nosotros dentro de este plano físico conocemos como tal bueno pues al final ofrece un poder tranquilizante de las explicaciones aunque muchas veces no sean correctas qué quiere decir esto los seres humanos para estar tranquilos necesitamos una teoría de por qué pasa lo que pasa oímos pasos en la azotea y necesitamos necesitamos una teoría que nos tranquilice porque suponemos que el conocimiento de lo que sucede es tranquilizante entonces al final qué hace la ciencia pues ofrece el poder tranquilizante porque explica cosas aunque muchas veces no son correctas porque pasan los años y luego se desmiente para poder entonces dar una mejor respuesta en función de cómo van avanzando los métodos y las técnicas que la propia ciencia utiliza para qué sirve la ciencia para conocer por qué pasa lo que pasa qué hay más allá de lo que vemos cómo hacer cosas que nos ayuden y faciliten la vida en teoría de qué están compuestas las cosas que vemos cómo curar las enfermedades que nos aquejan cómo comprender el espacio qué es el pensamiento para qué estamos aquí y hacia dónde vamos y los métodos que utiliza para responder a estas cuestiones son muchos y parte de los métodos aparecen aquí las inferencias las deducciones los razonamientos la invención la creatividad la asociación cómo lo gestiono con humildad para compartir o con egoicidad para retener es decir los investigadores antiguos investigaban para conocer y publicaban para compartir los investigadores modernos investigan para lucirse para poder perpetuar su apellido y publican para merecer los premios que las universidades les otorgan por el hecho de poder publicar en las revistas importantes que existen entonces ha cambiado mucho el móvil fundamental de la investigación y aquí tenemos un pequeño ejemplo de la investigación y de cómo se emparentan y se complementan tanto la ciencia la ciencia interior la ciencia relacionada con los métodos de las grandes escuelas internas y del otro lado la externa y vamos a hablar por ejemplo de la energía desde el punto de vista de la teosofía la definición el fuego elemento primordial contiene primero una llama visible es decir un cuerpo del fuego segundo un fuego astral que es invisible que es el alma y tercero un fuego espiritual los cuatro aspectos son calor que es la vida luz mente o inteligencia electricidad que son los poderes escámicos o moleculares y la esencia sintética por encima del espíritu o sea la causa radical de su existencia y manifestación nos dice la doctrina secreta como fluido magnético el fluido invisible que emana de los dedos de un magnetizador es la sustancia primordial que llena el espacio y todas las cosas que ha recibido diversos nombres tales como aura nerviosa electricidad vital vida fuego viviente arqueo de los griegos doctrina secreta tomo uno aquí entonces nos trata HPV de dar a través del discurso una serie de imágenes con la que nosotros podamos tratar de entender la enorme profundidad de lo que nos está enseñando otro poder de acasa es la electricidad oculta el alcagest de los alquimistas o el disolvente universal el alcagest la misma anima mundi en el plano superior como la luz astral en el inferior eso viene en Isis Inbel sabemos que la tierra es un cuerpo magnético en efecto como lo han descrito algunos sabios y como lo afirmó Paracelso 300 años atrás decía Blavatsky hace ciento y pico de años la tierra es un enorme imán está cargada de una clase de electricidad llamémosle positiva que desarrolla incesantemente por acción espontánea en su interior o centro de movimiento los cuerpos humanos lo mismo que todas las demás formas de materia están cargados de una electricidad de orden opuesto es decir negativa es decir que los cuerpos orgánicos e inorgánicos abandonados a sí mismo continúan evolutivamente desarrollarán toda clase de electricidad opuesta a la de la tierra ahora vamos del otro lado para ver lo que dicen los científicos y ahí utilizaremos a Einstein Einstein ya sabía lo que era un rayo de luz una serie de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se mueven a 299.792 metros por segundo en el entendido de que cada rayo tiene una variación logarítmica es decir ninguno de los dos va ocupando el mismo espacio-tiempo para poder distribuirse en el espacio que nosotros podemos ver en el plano físico la medida media de la velocidad de la luz y sabemos que hay una media que conjuga todo esto pero en realidad son todos los ases viajando en posturas logarítmicamente diferentes dice Einstein si yo pudiera correr a esa velocidad o sea junto a un as de luz junto a un rayo de luz a esa velocidad podría ser capaz de observar una serie de campos magnéticos y eléctricos oscilantes justo a su lado que en el espacio estarían aparentemente estáticos es decir nosotros vemos el movimiento pero si pudiéramos acelerarnos a esa velocidad lo que veríamos es que todo estaría estático eso es muy parecido a lo que dice entonces el budismo respecto a Lemptines pero eso es imposible nadie puede ir por lo menos no en su cuerpo físico acelerarse a esa velocidad para empezar dichos campos estáticos violarían las ecuaciones que ya existen las de Maxwell que son las famosas leyes de Maxwell que se expresan como los campos magnéticos y los campos eléctricos este Maxwell descubrió que ambos estaban relacionados y que alterando unos se alteran automáticamente los otros luego vienen las leyes de Ampere y en esta parte de abajo algunas otras leyes que se fueron descubriendo más o menos en la época en la que Einstein ya existía esta es la manera de describir lo mismo de este lado pero de la manera de una manera limitada es decir lo que hace el científico es bajar lo que no se entiende para poder expresarlo en el cerebro que si lo entiende y poder entonces adelgazar este conocimiento y poderlo entender desde el cerebro físico lo que hace el ocultismo es entonces dejar que estos fenómenos ocurran donde normalmente ocurren y estirar a la conciencia de un ser humano para que suba tanto como le sea posible y seamos capaces de observar lo que ocurre en los demás planos en donde estos planos que son invisibles para el cuerpo físico este es un ejemplo entonces del enorme divorcio que existe entre lo que sería la ciencia interior y sus alcances y la ciencia física que solamente utiliza una clave como ya HPV nos había comentado bueno comparación de los niveles de visibilidad que tenemos los humanos desde nuestro arranque como prisioneros viendo las sombras hasta salir de la cueva de acuerdo a la alegoría de Platón ¿se acuerdan? entonces tenemos un primer nivel que estamos encadenados y en las sombras este es el plano físico y estos prisioneros están tratando de deducir e inferir etcétera etcétera todo lo que puede estar relacionado con las sombras que caminan son sombras que se mueven que tienen contornos que tienen formas que aparecen y desaparecen y todo a ellos les basta entender lo más posible las diferentes formas que aparecen la secuencia con la que aparecen aparentemente las cosas que producen cada vez que aparecen la relación de estas cosas con el por ejemplo con la temperatura de la caverna o por ejemplo con la visibilidad el aumento o no aumento de la luminosidad etcétera estos son encadenados y sombras esta es la ciencia clásica después tenemos un siguiente nivel que ya la ciencia en sus aspectos primarios ya no cubre que es cuando uno de estos prisioneros se rompe estas cadenas y descubren que el origen de las figuras en realidad es la luz que es atravesada por estas figuras después sigue ascendiendo la conciencia y descubren que la luz de la fogata es la fuente de luz que pega a los objetos que a su vez son proyectados contra el muro finalmente el sujeto sale libre con la ayuda de la caverna y observa la realidad real es decir se le ayuda a salir y entonces observamos como nos comentaba Isaac ayer en la conferencia que dio que cuando este prisionero sale entonces ve el enseguecedor brillo de la realidad completa bueno estos son entonces los puntos y aquí tenemos entonces con un telescopio óptico como se ve el universo aquí tenemos un telescopio óptico con mayor grado de resolución aquí tenemos un telescopio electrónico es decir ya se ve mucho más y luego por ejemplo el Spice-Pizer que es uno de los grandes telescopios que orbitan en la Tierra entonces donde ya vemos que en ese mismo lugar donde se veía muy poquito en realidad habitan una enorme cantidad de soles espacios galaxias etcétera etcétera bueno y entonces tenemos que pasa prácticamente lo mismo tenemos a un enlace entre esta sabiduría divina y nosotros y el gran enlace que la teosofía nos da son los escritos de H.P. Blavatsky entonces H.P. Blavatsky recibe esta información la explica la detalla y la comparte con los seres humanos para que los seres humanos hagamos el trabajo terrestre es decir podamos movernos dentro de nuestra caverna personal para hacer de alguna manera tener la disposición de entender todo esto que se nos dice desde arriba y poder tener acceso a una visibilidad muchísimo mayor de lo que realmente pasa en el universo bueno el contenido ya lo habíamos visto y vamos a pasar un vídeo pero yo creo que un poco más adelante entonces déjenme ir a donde nos habíamos quedado la vez pasada esto ya lo vimos ya lo vimos y vamos a llegar a donde nos quedamos a ver a ver nos quedamos en la separatividad esto ya lo vimos en la segunda parte algunos estudios científicos y nos quedamos aquí mira la previa aquí nos quedamos bueno tratando de entender nosotros entendiendo lo que los que ven han compartido a los que no vemos y arriba aparece pues una ópera de Tchaikovsky muy bonita se llama Yolanta Yolanta es una mujer ciega el rey decide que nadie le diga a ella que que la ceguera existe es decir la hace creer que la realidad es así es una realidad no visible y todas las personas que sirven al rey están obedecen y entonces Yolanta crece pensando que es normal no ver hasta que entra por ahí un par de sujetos perdidos y uno de los sujetos le explica que realmente hay posibilidad de ver el rey manda manda matarlo pero aparece un doctor la cura y de pronto vuelve otra vez a ver y después de recuperar la vista bueno es una ópera muy bonita y habla del que no veía y creía que era normal es decir la parte más baja de la caverna y de pronto recibe una cirugía por lo menos en la ópera y después de la cirugía de pronto se le abre toda una realidad que estaba oculta para él ¿qué representa esto con el conocimiento teosófico y cuando tenemos la disciplina necesaria para seguirlo pues que pasamos de esa ceguera en la que estamos en la cueva a una mayor visibilidad que será tan alta y tan profunda en función de los ejercicios y de los esfuerzos que hagamos para trascenderla y luego dice sin embargo es preciso verificar que los que dicen ver sean auténticos porque también hay mucho charlatán por lo que no es posible ser visto es decir como nosotros no vemos pues tendremos que creer en los que dicen que ven y ahí tenemos que acercarnos obviamente a escuelas serias porque si no podríamos ser engañados y aquí aparece una foto muy simpática donde está la señora que se ve que conduce horrible y el pobre perro que ve más que ella y dice chin está muy espantado precisamente por la forma de conducir vamos a bucear un poco en lo que no vemos con los órganos de los sentidos bueno vamos a otra vez a bucear un poco en la doctrina secretaria cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos dice Madame Lavaschi respecto a lo que está escribiendo esperamos haber probado varios de los hechos que a lo largo de estos siglos se van a presentar bueno esto ya lo había comentado incluso Isaac en alguna de las cosas que está habiendo ya en la parte de de cosmogénesis vamos a leer otra vez porque es muy importante cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto es decir que el futuro remoto reserve a estos escritos es decir lo que se está escribiendo la doctrina secretaria esperamos haber probado varios de los hechos que con el futuro se van a comprobar siempre y cuando hagamos que toda esta sabiduría persista aquí nos está mandando un mensaje enorme es decir cuidemos el acervo de lo que aquí se dice porque no es nuestro es de las siguientes generaciones y de ahí se deriva el porvenir remoto el porvenir remoto depende hoy de nosotros de no alterar este conocimiento de no manipularlo de no cortarlo ni esconderlo ni quemarlo es decir tenemos que conservarlo y trasladarlo a las siguientes generaciones existe un planificador un ideador pasa la ideación al creador colectivo universal las jerarquías el demiurgo huestes fuerzas y poderes inteligentes el demiurgo no es un individuo es una conectividad de los de Jan Chuan que ya habíamos visto entonces con Isaac tenemos aquí la fraternidad horizontal la que va hacia arriba la vertical la tangencial la tangencial va hacia las vidas anteriores la vertical va lo más arriba que se pueda en esta encarnación la vertical descendente pues nos degrada y son las decisiones que tomamos que van hacia abajo y la horizontal que son las que hacemos como teósofos en estos núcleos de fraternidad y la mejor idea para expresar esto es un cubo en donde tenemos aquí la parte tangencial que va hacia atrás hacia lo que ya hemos hecho la vertical que va lo más arriba posible y la horizontal y luego los errores o los peligros de bajar en los niveles superiores vamos a ver a los buenos hombres que nos han precedido y que nos y que nos superan en su desarrollo luego tenemos arriba de ellos a los chelas arriba de ellos a los mahatmas arriba de ellos a los budas y arriba de los budas a los dian chuans es decir cuando nosotros vemos hacia arriba pensamos que hay un solo nivel hacia arriba pero en realidad hay muchos y esto aparece en uno de los libros de los famosos despertares y esto nada más es una síntesis de lo que realmente pasa en los procesos que van hacia arriba bueno nuestros guías divinos y su compromiso para ayudarnos pues aquí sabemos si usamos la estructura que habíamos visto hace un momento vamos a detenernos un poco en lo que sean los buenos hombres los chelas los mahatmas los hombres que nos superan es decir los seres encarnados que nos superan y aquí tenemos pues a tres muy importantes ya lo sabemos y entonces nos explican qué es la teosofía cuáles son las verdades que revelan nuestro origen y qué hacemos para conocernos vamos a revisar tres libros de estos tres grandes autores primero lo que sería un libro de texto sobre la teosofía de Charles Bitter después el estudio de la conciencia de Annie Besant y el libro de la vida de Krishnamurti análisis de fragmentos de tres obras emblemáticas publicadas por Led Bitter Besant y Krishnamurti nos pasamos entonces ya de HPV a la siguiente generación de sabios para nosotros es decir de personas más desarrolladas que han compartido con nosotros este conocimiento que excede lo que nosotros podríamos conocer por nosotros mismos vamos a empezar por Charles Bitter y entonces el libro es Textbook of The Theosophy de 1925 ahí nos plantea la primera pregunta ¿qué es la teosofía? bueno hay dos libros que ya responden a esta pregunta comenta él el budismo esotérico de Sinet y la sabiduría antigua de la señora Bessa es lo que dice en este caso Led Bitter no intento emular estas dos obras magistrales sino tan solo presentar una exposición lo más clara y sencilla que me sea posible a propósito para servirles de introducción solemos hablar de la teosofía no como una religión en sí misma sino como la verdad sino como de la verdad que por igual subyace en todas las religiones primera aclaración no es una religión es la verdad que subyace en todas las religiones como si estuviéramos arreglando un coche entonces no es el motor es lo que está más allá del motor que hace que el motor funcione así es en efecto más desde otro punto de vista podemos decir que es el propio tiempo en una filosofía una religión y una ciencia es filosofía porque nos explica francamente el plan de evolución de a la par de los cuerpos y las almas contenidos en nuestro sistema solar es religión en cuanto por habernos mostrado el curso de la ordinaria evolución también nos indica y aconseja un método de abreviar dicho curso de suerte que por consciente esfuerzo adelantemos en mayor derechura hacia la meta es decir en función de nuestros esfuerzos creceremos y nos acercaremos cada vez más rápido o menos rápido a esa meta y es ciencia porque no trata de ambos asuntos como materia de creencia teológica sino de directo conocimiento asequible por estudio de investigación aquí entonces Ledwitter nos está hablando de la ciencia interior porque no trata de ambos asuntos es decir no especula en la parte religiosa ni filosófica sino comprueba experimenta y comprueba afirma la teosofía que el hombre no necesita apoyarse en la fe ciega porque tiene en su interior potencias latentes es decir potencias latentes que una vez actualizadas lo capacitan para ver y examinar por sí mismo en otras palabras si nosotros nos orientamos al desarrollo pleno habilitaremos estas potencias latentes y podremos confirmar por nosotros mismos lo que hay en lo que es invisible ahora para nosotros existe y además comprueba su afirmación demostrando cómo pueden actualizarse dichas potencias es decir nos da un camino por otra parte la teosofía en sí misma es el resultado de la actualización de tales potencias porque en sus enseñanzas se fundan en directas observaciones efectuadas en el pasado y únicamente posibles por medio de la mencionada actualización como filosofía nos enseña que el sistema solar es un mecanismo cuidadosamente ordenado la manifestación de una magnificente vida de la que el hombre es menuda parte sin embargo la teosofía se ocupa también de lo que inmediatamente nos atañe y la trata por completo en sus tres aspectos pasado, presente y futuro la trata en el aspecto presente describiendo lo que en realidad es el hombre cuando se observa por medio de vigorizadas facultades suele decirse que el hombre tiene alma pero la teosofía como resultado directa investigación invierte la frase y afirma que el hombre es un alma que tiene un cuerpo más que decir entonces que se tiene un alma dicen no, el hombre es un alma que tiene un cuerpo o mejor dicho varios cuerpos que son instrumentos o vehículos de diversos mundos en estos mundos no están separados en el espacio sino simultáneamente presentes donde quiera que estemos nosotros y susceptibles a ser examinados son las divisiones del aspecto material de la naturaleza los diferentes grados de densidad de las agregaciones de materia según más adelante explicaremos dice él en su obra el hombre tiene existencia en varios de dichos mundos pero normalmente sólo es consciente del más bajo de todos es decir el plano físico aunque a veces en sueños y en éxtasis vislumbre lo superior es decir medio vemos lo que medio sucede en las partes superiores lo que se llama muerte es la dejación del vehículo correspondiente al mundo inferior pero el alma o verdadero hombre en un mundo superior no se altera ni queda afectada por ella de propia suerte que tampoco se altera el hombre físico al despojarse de su gabán todo esto es materia de observación y experiencia no de especulación esto no es especulativo es totalmente comprobable nos dice aquí Ledwitter ver la densidad con la que él está explicando estas cosas como para que nos quede claro la seriedad de la escuela en la que todos estamos el hombre ha vivido ya muchos de estos días ya ha de vivir todavía muchos más y para comprender la verdadera vida y su objeto hemos de considerar en relación no sólo de este día y de ella que principia en el nacimiento y acaba con la muerte sino también los días que la precedieron y los que habrán de seguir de los días futuros también hay mucho que hablar y puede obtenerse sobre ello gran copia de concreta información por conducto de quienes están muchísimo más adelantados que nosotros en el camino de la evolución y por consiguiente tienen directa experiencia de él todos entonces los chelas los mahatmas en general los hombres sabios los hombres que nos han antecedido son las fuentes serias a través de los cuales de la viva experiencia que ellos tienen nosotros podemos constatar de alguna manera lo que nosotros veremos en la medida en la que nosotros podamos desarrollarnos también también cabe obtener dicha información de inferencias derivadas de marcha seguida por quienes nos precedieron en el camino la meta de este particular ciclo de evolución está a nuestra vista porque todavía muy por encima de nosotros y parece que aún después de alcanzada sobre una interminable senda de progreso a cuantos quieran emprender una de las más admirables ventajas de la teosofía es que a su luz se resuelven muchos problemas se desvanecen muchas dificultades se explican las aparentes injusticias de la vida se descifran no pocos enigmas y se establece un orden en lo que parece caos vean entonces las enormes ventajas les voy a repetir una de las más admirables ventajas de la teosofía es que a su luz si decidimos seguirlas se resolverán muchos problemas se desvanecerán muchas dificultades se explicarán las aparentes injusticias de la vida se descifrarán no pocos enigmas y se establecerá el orden de lo que es caótico o por lo menos de lo que es caótico en apariencia por lo tanto aunque algunas de sus enseñanzas se funden en la observación de fuerzas cuya directa actividad está más allá del alcance del hombre vulgar si éste las acepta como hipótesis no tardará en parcatarse de su exactitud porque tan solo ellas explican racionalmente y con acabada coherencia el drama de la vida entre las nuevas verdades capitales de la teosofía trae al mundo occidental sobresale la existencia de hombres perfectos y la posibilidad de relacionarse con ellos y recibir sus enseñanzas otra verdad igualmente importante es la que el mundo no está ciegamente zarandeado por una anarquía sino que progresa bajo el gobierno de una jerarquía perfectamente organizada de modo es que es de absoluta imposibilidad el definitivo fracaso y la eterna perdición ni aún en la entidad más insignificante el cooperar con ella con la teosofía el servir a la unidad de vida el servir a sus órdenes por humildes que nos sean a nuestras facultades para que en algún lejano porvenir seamos dignos de incorporarnos en los extremos de sus filas esto nos presenta un aspecto religioso de la teosofía bueno vean ustedes entonces la profundidad de esta obra esta es una síntesis por supuesto pero es una invitación para que todos en las logias y en los grupos de estudio puedan ustedes repasarlas y todavía tenemos una tercera pero yo creo que nos vamos a pasar esto la vamos a dejar para que ustedes la estudien por su cuenta hay mucha información acá y mucha información en la obra que por cierto puede bajarse de internet o puede conseguirse allí para que entonces nosotros veamos como estudiantes de ciencias ocultas cómo se conocen las cosas cómo se suspenden los juicios y cómo poco a poco podemos desplegarnos y orientarnos al propio desarrollo vamos a la siguiente obra que es la de Krishnamurti y esta se llama The Book of Life es una obra clásica también de él es el libro de la vida y aquí hay algunas partes que seleccioné más allá del ruido de las palabras el escuchar dice Krishnamurti es un arte que no se obtiene fácilmente pero en él hay belleza y gran comprensión escuchamos con distintas intensidades de nuestro ser pero nuestro escuchar es siempre con una idea preconcebida o desde un punto de vista particular por lo tanto no escuchamos lo que está comentando aquí Krishnamurti es que si nosotros escuchamos sin estar abiertos a ser influidos por lo que el otro va a decirnos pues estamos escuchando mal porque tenemos una idea preconcebida pero si nosotros nos abrimos a ser influidos por lo que estamos escuchando de los demás entonces apartamos la idea preconcebida y estamos listos a ser influidos por las ideas si es que las ideas tienen la capacidad de penetrar en la profundidad nuestra y hacer los movimientos que requieren para que este escucha entonces sea útil no escuchamos simplemente se interpone siempre la pantalla de nuestros propios pensamientos de nuestras conclusiones de nuestros prejuicios para escuchar tiene que haber quietud interna una atención relajada hay que estar libre del esfuerzo de adquirir este estado de alerta y no obstante pasivo puede escuchar lo que está más allá de la conclusión verbal las palabras confunden dice Krishnamurti son sólo medios exteriores de comunicación pero para comunicarnos más allá del ruido de las palabras en el escuchar tiene que haber una pasividad con alerta los que aman pueden escuchar pero es extremadamente raro encontrar a alguien que escuche casi todos van a mostrar los resultados queremos alcanzar metas estamos siempre venciendo y conquistando en consecuencia no escuchamos sólo escuchamos lo que queremos escuchar sólo cuando uno escucha y oye la canción profunda de las palabras es cuando realmente se puede decir que escuchamos segunda idea escuchar sin el pensamiento no sé si alguna vez han escuchado a un pájaro dice Krishnamurti escuchar algo requiere que su mente esté quieta no con una quietud mística sino simplemente quietud yo le estoy diciendo algo para escucharme usted tiene que estar quieto no tener toda clase de ideas zumbando en su mente cuando mira una flor mírela no la nombre no la clasifica no diga que pertenece a tal especie cuando hace todo eso deja de mirarlo por eso digo que escuchar es una de las cosas más difíciles que hay escuchar al comunista al socialista al diputado al capitalista a cualquiera a su esposa a sus hijos a su vecino al conductor del autobús al pájaro simplemente escuché sólo cuando se escucha sin la idea sin el pensamiento está usted directamente en contacto sabrá que si lo que está diciendo es verdadero o falso y no tendrá que discurrir discutir al respecto interlocutor vamos ahora con el otro mientras estoy aquí escuchándolo me parece que comprendo pero cuando me encuentro lejos de aquí no comprendo aunque trate de aplicar lo que usted ha estado diciendo krishnamurti entonces contesta usted tiene que escucharse a sí mismo y no al que habla si escucha al que le habla él se vuelve su líder su método para comprender lo cual es un horror una abominación ya que así ha establecido jerarquías de autoridad por lo tanto lo que usted hace aquí es escucharse a sí mismo estar mirando el cuadro que pinta el que le habla y ese es su propio cuadro no el de él si eso está bien claro que usted está mirando a sí mismo entonces puede ser que diga bien me veo tal como soy y no quiero ser nada al respecto y ahí se termina la cosa pero si dice me veo tal como soy y tiene que haber un cambio entonces comienza a elaborar su propia comprensión lo cual es por completo diferente de aplicar lo que dice el que habla y si en cambio mientras uno está hablando usted escucha a sí mismo gracias a ese escuchar hay claridad hay sensibilidad ese escuchar hace que la mente se sane se refortalezca sin obedecer resistir se torna despierta e intensa únicamente un ser humano así puede dar origen a una nueva generación de un mundo nuevo para aprender la mente debe estar quieta para descubrir algo nuevo usted debe empezar por su propia cuenta debe iniciar un viaje estando completamente desnudo es decir quitar los condicionamientos en especial de conocimientos porque es muy fácil tener experiencias merced a la creencia y al conocimiento pero estas experiencias son tan solo productos de nuestra propia proyección y por lo tanto son completamente irreales falsas y si usted ha de descubrir por sí mismo que es lo nuevo de nada sirve llevar la carga de lo viejo especialmente el conocimiento el conocimiento de otro por importante que el otro sea uno usa el conocimiento como un medio de autoproyección de seguridad y quiere estar muy seguro de que tiene las mismas experiencias que el Buda que Cristo pero el hombre que está constantemente proyectándose a sí mismo por medio del conocimiento no es evidentemente un buscador de la verdad no existe sendero para el descubrimiento de la verdad cuando usted quiere descubrir algo nuevo cuando está experimentando con cualquier cosa su mente ha de hallarse muy quieta como los niños cuando descubren cosas ¿no es así? si su mente está llena y atestada de hechos y de conocimientos estos actúan como un obstáculo para lo nuevo todo va a tener de alguna manera que ver con lo que ya existe la dificultad para la mayoría de nosotros es que la mente se ha vuelto tan importante tan predominantemente significativa que interfiere todo el tiempo con cualquier cosa que una persona pueda llegar a experimentar de manera profunda y única y auténtica y aquí hay más texto que ya les vamos a dejar entonces que ustedes lo revisen por su cuenta en las logias o ya sea en su casa por su cuenta aquí está hablando de los gurús de la información que los maestros pueden transmitirnos y el cómo romper la autoridad que de alguna manera corrompe al corruptor que es el líder que tiene su propia deformación en lo que predica y el que lo recibe etcétera y de aquí se pueden hablar un montón de cosas y se pueden hablar un montón de cosas nos podemos pasar a los diálogos se acuerdan ustedes platónicos sobre todo el diálogo de la retórica pasamos entonces al siguiente libro que en este caso es el estudio de la conciencia de Anivezan bueno dice Anivezan sabemos que la materia es un sistema solar que existen siete modalidades o planos y en tres de ellas el físico emocional el astral mental sigue su curso normal de evolución de la humanidad en los dos planos siguientes el búdico y el átmico de naturaleza espiritual y correspondientes a la sabiduría y al poder cosas que ya sabemos porque lo hemos estudiado en la teosofía se desenvuelve la peculiar evolución del iniciado después de la primera gran iniciación estos cinco planos forman el campo evolutivo de la conciencia hasta que lo humano se inmerge en lo divino los dos planos más allá de estos cinco representan la esfera de la actividad divina que todo lo circunye y envuelve y en donde fluyen las divinas energías que vivifican y sostienen el sistema entero lo que nos está diciendo en una prosa maravillosa aquí que por supuesto es en inglés y está traducida es lo que hay en el interior de un ser humano estos dos planos superiores trascienden actualmente a nuestro conocimiento y las pocas insinuaciones que se nos dan dado acerca de ellos encierran cuanta información sea capaz de recibir nuestro limitado alcance se nos enseña que son los planos de la conciencia divina en donde se manifiestan trínicamente logos y donde efluje como creador conservador y destructor desenvolviendo un universo que mantiene durante su periodo vital para reabsorberse a sí mismo en su fin se nos dan los nombres de estos dos planos el inferior es el anupadaka y el que no ha sido formado todavía sin ningún vehículo el superior es el adi el primero fundamento del universo y sostiene la vida por lo tanto tenemos los siete planos de un sistema solar o universo que según vemos en esta breve descripción puede considerarse constituido por tres grupos perdón el campo exclusivo de la manifestación lógica el campo de la supernormal y evolución humana del iniciado y el campo de las evoluciones elementales minerales vegetales animales y normal humana y aquí tenemos entonces el esquema que hace dentro de esta obra donde tenemos los planos átmico y búdico que son los que nos corresponden inmediatamente de donde estamos el mental emocional el cámico etcétera que aparece en la parte de abajo bueno todo puede separarse en un yo y en un no yo en un ser o en un no ser toda cosa separada corresponde al ser o al no ser nada hay que no corresponda o a una o a otra o ambas separaciones cuando hablamos de la totalidad completa estamos hablando de que hay estos dos grandes recipientes y o estamos de un lado o estamos del otro ser es vida y conciencia no ser es materia y forma por lo tanto tenemos aquí una dualidad pero lo dual no supone dos cosas separadas o aisladas o sin enlace ya hablamos de los enlaces en los logos de manifestación trina en un sistema solar es aquí porque el uno el punto que va en tres direcciones de la circunferencia del círculo de materia y vuelve a sí mismo manifiesta distinto aspecto en cada lugar en cada conducto del círculo constituyendo las tres fundamentales expresiones de la conciencia que son cuando las traducimos en el lenguaje verbal voluntad sabiduría y actividad es decir la divina triada o trinidad porque el universal ser el payagat atma el interno ser el pensar el no ser se identifica con él ya se participe de su ser tal es la divina actividad el sat la existencia prestada a lo no existente la mente universal el ser cuando se reconoce a sí mismo es sabiduría chit el principio de conservación el ser cuando se retrae del no ser en su pura naturaleza es felicidad ananda la liberación de la forma todo logos de un universo repite esta universal conciencia del ser en su actividad es la mente creadora el krilla correspondiente al ser universal entonces la mente creadora o krilla es la correspondiente del sat universal el brahma del hinduista el espíritu santo del cristiano el chokuma del kabbalista el punto simbólicamente hablado al fin de sugerir la idea de la forma según se ve del lado de las apariencias vibra entre el centro y la circunferencia trazando de esta suerte una línea divisoria entre el espíritu y la materia que hace posible a su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto el ser al que llamamos segundo logos simbólicamente representado por la línea o diámetro del círculo esto se expresa como sigue en la mística frase tú eres mi hijo en este día te engendré esta relación entre el padre y el hijo la unidad de la divina existencia entre el primero y el segundo logos corresponde al día de manifestación al periodo de vida del universo este engendramiento del hijo esta aparición del segundo logos o sabiduría que en el mundo de la forma está señalado por la diferenciación divisoria entre espíritu y materia constituye los dos polos entre los cuales se teje la tela del universo es por decirlo así el desdoblamiento de la neutra e inactiva electricidad que puede simbolizar el primer logos en la dual forma de electricidad positiva y electricidad negativa símbolos del segundo logo de modo que se manifiestan de inmediato y como ya vimos en las partes anteriores de la ciencia de esa manera llegaremos al electromagnetismo que sería la parte burla y observable de todo lo que aquí nos comenta entonces Aniveza este libro es de mayor complejidad sin embargo los que estudiamos filosofía sabemos si lo leemos con un detenimiento y con cuidado porque estas profundas verdades ya se han repasado en diferentes cursos lecturas incluso en los cursos que se han dado actualmente a través de Zoom vamos a dejar esta última parte de la obra que sería la tercera de Aniveza para poder pasar entonces vamos a continuar con todo esto hay centros de receptividad y aquí lo que vamos a hablar un poco es cómo le hacemos para auto observarnos cómo le hacemos para tratar de deducir las capacidades que tenemos dormidas cuáles son los centros receptores de estos puentes que trazamos y entonces para eso vamos a hablar de los centros de receptividad que es un concepto moderno de Sadhguru que seguramente ya lo han visto ustedes que es un filósofo contemporáneo hindú que da muchas conferencias con algunas adaptaciones que hice tenemos el yang que es la energía activa o yang fluye hacia afuera en una acción asertiva y decisiva el yin la energía receptiva el yin fluye hacia adentro como apertura y la receptividad hacia afuera como flexibilidad y adaptabilidad y el yin yang es decir la parte correspondiente de las dos de las dos energías entonces tenemos el yang activo y pasivo el yin activo y pasivo y el yin yang en su parte más activa su parte más pasiva y aquí las condiciones en las que esto actúa por ejemplo como centro de sueño como centro de memoria como centro de imaginación como centro de la percepción correcta como centro de perversión como centro de coanimidad de creatividad o el centro de calumnia entonces cuando están activados estos centros lo que dice este autor el South Guru entonces si yo veo la realidad desde mi punto de perversión y además lo veo a lo mejor con la parte activa de yang se van a producir ciertas cosas en el entorno pero si yo lo veo con mi centro de imaginación y lo veo con la parte pasiva de yang se van a producir otras cosas si yo veo esa realidad con mi centro de coanimidad en la parte más activa se va a ver la realidad totalmente diferente etcétera es decir el punto de la observación que él llama como centro de receptividad son las partes internas que reciben todo lo que en lo externo sucede esta es una parte mucho más contemporánea de este formato de experimentación a través entonces de un divulgador del conocimiento hindú de la filosofía oriental que es sumamente apreciado en los diferentes foros donde se presenta que es este Sangur bueno vamos ahora sobre un libro que se llama sobre un concepto histórico de ciencia aquí nos vamos a pasar ya a la ciencia contemporánea y es un bueno el autor se llama Carlos Pérez y tiene un libro que se llama así un concepto histórico de la ciencia es un libro es un libro académico es una editorial académica y aquí habla pues un poco de la filosofía de Hegel dice Comte va a preferir hacer ciencia a especular Kierkegaard dice Hegel se ha preocupado del hombre pero no se ha preocupado de mí es decir de la parte humana Marx dice los filósofos sólo han interpretado el mundo de lo que se trata es de transformarlo y Carlos Pérez en su libro sobre un concepto histórico de la ciencia lo que hace es un collage de todas estas posturas de todos estos filósofos contemporáneos el punto central es que estos filósofos ya no buscan un fundamento para la ciencia asumen a la ciencia como un hecho asumen que la ciencia es la mejor manera de conocer y en el plano del optimismo inicial asumen que la palabra ciencia como figura en el dictador ario hasta el día de hoy es simplemente sinónimo de saber no sólo hemos encumbrado la ciencia sino que la hemos hecho sinónimo de saber bueno lo dicho por un hombre de ciencia que parezca lógico va directo al centro receptor de la creencia ciega o sea aquí el centro del sueño el centro de la memoria el centro de conimidad creatividad o el centro de la admiración por lo tanto entonces todos los que estamos dispuestos a creer ciegamente porque el interlocutor nos parece creíble automáticamente compramos lo que se nos dice conclusión de tal manera que para los filósofos de la ciencia que surgen frecuentemente son los mismos fundadores de las cifrinas la ciencia es un dato y el problema real es encontrar cómo aplicar ese dato al saber científico a un objeto que se presume más complejo que es el hombre en esta intersubjetividad de la sociedad pero en principio y en ese molde únicamente Fechner Helmut Wundt en el caso de la psicología en Comte etcétera etcétera Fechner fue el que trabajaba con Beverly Fechner Helmut y Wundt que es de los primeros psicólogos que estaba haciendo experimentos en aquel entonces bueno es un libro denso lo vamos a dejar ustedes para que lo puedan revisar en un momento dado y es un científico que de alguna manera hace filosofía hace filosofía de las ciencias como una especie de epistemología de lo que sería el extravío que tiene la ciencia contemporánea respecto a los fines que persigue y las cosas que generaliza ejemplos del centro de receptividad de creencia cieca es porque el sujeto se subordina a la celebridad del expositor y le concede crédito introyectando sus afirmaciones aunque estén erradas ejemplo en del 53 Francis Crick y James Watson publican el descubrimiento de la estructura del ADN como todos sabemos esto fue en los años 50 la famosa doble hélice un trabajo que más adelante les valió el premio Nobel ellos no tenían la capacidad de tener la imagen pero unidos a Wilkins que es el tercero que recibió el premio Nobel vieron la posibilidad de a través de ciertas películas hechas en grano ultrafino y proyecciones sobre pared que a su vez fueron fotografiadas y vueltas a ampliar se vio de manera pues no muy clara la doble hélice y la forma helicoidal que conocemos todos ahora que tiene el ácido desóxido ribonucleico antes de separarse en todas las cuatro bases que conocemos la adenina guanetimina y citosina etcétera ese mismo año otro científico hacía la aportación a esta materia una aportación que no podía estar más errada el químico era Linus Pauling famosísimo era una figura de renombre de su época había ganado ya dos premios Nobel Linus Pauling e Isaac Asimov dijo de él el gran novelista que era el químico más grande del siglo XX pues Linus Pauling pidió en varias ocasiones a Crick y Watson que lo dejasen ver las fotografías de las fibras de ADN obtenidas por defracción de rayos X en las que basaron el trabajo que les había ayudado Wilkins y que fueron tomadas por Rosalind Frank pero la respuesta siempre fue negativa ellos no quisieron compartir esto a pesar de no encontrar con la información esencial Pauling propuso su modelo en un paper titulado a propósito de la estructura por los ácidos nucleicos que se publicó en la revista PNAS y que resultó tener muchos fallos en vez de las dos tiras enroscadas en forma de hélice que hoy los científicos conocen aseguró que eran tres hay que decir que el propio Pauling no quedó muy convencido por su trabajo y Crick y Watson sí pudieron leer el trabajo de Pauling y se dieron cuenta de que había algo que no encajaba aunque erróneo el trabajo del químico sirvió de inspiración para los que luego esta vez sí propusieron la doble hélice que más adelante se confirmó bueno lo que estamos viendo es que durante unos años toda la sociedad científica solamente por el enorme prestigio que tenía Linus Pauling se creyeron que lo que decía era automáticamente una fe ciega ahí estamos hablando de la fe ciega que se da a los científicos a las marcas a las brands para nosotros aceptar lo que todos ellos nos dicen más ejemplos la historia de Mars Climate Orbiter no es tanto el error de una mente brillante sino un enorme malentendido entre dos equipos de mentes brillantes en septiembre de 1999 la sonda Mars Climate diseñada y enviada para estudiar la superficie de la atmósfera del planeta vecino es decir de Marte se estrelló contra él dejando la NASA boquiabierta y ciertamente enredita según las explicaciones que dio después la agencia espacial estadounidense el accidente fue culpa de un fallo de coordinación la compañía Lockhart Made in Astronautis diseñó y fabricó un dispositivo el laboratorio Jet Propulsion Laboratory creó un programa dos sistemas de navegación el problema es que el primero trabajó con el sistema métrico anglosajón es decir metros que es decir en millas y el segundo con el sistema internacional que trabajamos como todos nosotros con metros es decir en kilómetros esto provocó que la trayectoria seguida por la sonda al aproximarse a Marte fuera errónea y la nave se estrellase directamente contra la superficie del planeta rojo uno de los grandes cineastas y de los grandes camarógrafos que existen hoy en día que es este el Chivo Lubezki y el otro que es el Iñárritu trabajan esta desproporción que generó el choque de este de este sistema en 1999 en la película Gravity donde en una parte la Sandra Bullock habla de kilómetros para llegar a la Shenzhou que es la la sonda espacial china y en otro habla de millas para tratar de evidenciar la propulsión luego cuando se muere el otro astronauta se acuerdan ustedes que habla de que se ve el sol sobre el Ganges increíble porque el Ganges es donde normalmente van a morir los hindúes el río sagrado está llena de detalles en donde se van enunciando los detalles que es preciso saber para poder entender ese tipo de películas y este es el detalle entonces de la discrepancia entre metros y kilómetros que originó el choque el astrónomo Carl Sagan es una respetada figura dentro del mundo de la divulgación y su trabajo consideró un ejemplo a la hora de ejercer la ciencia en público pero también él mete la pata en el 83 junto con los autores publicó en la revista Science un artículo titulado invierno nuclear las consecuencias globales de múltiples explosiones nucleares advirtiendo que una guerra nuclear podía elevar una densa nube de polvo en la atmósfera cubriendo la tierra y bloqueando la luz del sol esto podría provocar un cambio climático similar al que causó la extinción de los dinosaurios pero se le fueron a la yugular los científicos porque estaba lleno de errores que más adelante también el astrónomo corrigió Carl Sagan es el mejor divulgador que hay de ciencia popular por lo menos de su época tiene enormes libros enormes enormes libros y tiene pues el cerebro de Broca Cosmos la conexión cósmica mensajeros del más allá y en muchos de ellos con una enorme creatividad que él comenta con sus alugos bueno ¿cómo vamos? tenemos todavía un poquito una hora y pico bueno vamos con nuestro necesario e imprescindible bottom line el bottom line es el punto de partida es a partir desde donde voy a ver la realidad y entonces el bottom line que nos da el conocimiento teosófico pues es bastante alto porque tenemos entonces toda la información que la teosofía nos brinda para que a partir de ella nosotros podamos juzgar lo que la ciencia poco a poco va consiguiendo y al mismo tiempo nos da un camino para el desarrollo personal bueno ¿qué tenemos que hacer? pues asumir lo que debemos asumir a través de la ciencia del ocultismo quitarnos la máscara y aceptar lo que somos asumir quienes somos en realidad ¿qué somos? pues personas que estamos buscando y entonces asumir que el ocultismo es una ciencia es decir una ciencia interna asumir que tenemos una parte divina que es a la que podemos acceder a través de un desarrollo pleno asumir que tenemos una parte animal que es inevitable y es evidente asumir que estamos aquí para trascender la animalidad y evolucionar hacia el espíritu asumir que durante este camino estamos expuestos a cometer errores graves que retrasarán nuestro desarrollo asumir que podemos redimirnos y regresar a la senda del desarrollo si nos esforzamos asumir que debemos dejarnos ayudar por nuestros principios internos por nuestras guías externos y por la literatura sagrada dentro de la cual consideramos a toda la literatura teosófica asumir que hay un territorio lleno de charlatanes disfrazados de flores hermosas pero que en el fondo tienen espinas y serpientes como lo comenta Blavatsky en la voz del silencio y cambiar lo que hay que cambiar mutatis mutandi es decir cambiar lo que se debe cambiar para poder avanzar si sabemos lo que debemos cambiar y no lo cambiamos no estamos en mutatis mutandi que es una frase que utiliza continuamente HP en sus escritos para hablar de que si ya sabes lo que hay que cambiar pues lo que hay que hacer es hacerlo porque ya no necesitas más información ya tienes la información necesaria para ejercitar el campo bueno pues aquí tenemos la serie de encarnaciones en nuestra fase humana aquí tenemos docecientas encarnaciones trescientas seiscientas hasta mil número de vidas vividas aquí tenemos primeras encarnaciones pues somos muy animalizados nos vamos a esta orilla la orilla de la animalidad después de las doscientas o trescientas encarnaciones entramos en esta franja que sería como el camino medio la parte más media somos medios buenos medios malos siempre tratando de mejorar obviamente con grandes oscilaciones y por ahí de la noves de la vida novecientos mil o lo que sea empezamos a salir hacia acá y ya nos vamos a la parte superhumana toda esta zona en la que seguramente estamos todos unos más arriba o unos más abajo nos indica entonces que aquí hay un larguísimo 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 peregrinar del cual ya nos habla también la teosopía bueno pues aquí tenemos lo que sucede entramos en una fase de caos a esto le damos cierta dirección y en esta dirección tenemos dos grandes aduanas una que va hacia arriba otra que va hacia abajo y otra que nos deja otra vez igual que como estábamos lleno de dudas porque no avanzamos pero seguimos en la misma indefinición si decidimos ir hacia abajo pues nos vamos a la degradación con lo cual en la siguiente encarnación empezamos de más abajo si nos vamos hacia arriba empezamos entonces a transitar con una serie de caminos muy interesantes pero en la medida en la que vamos subiendo los defectos que no hemos trabajado se vuelven contra nosotros y empiezan a oprimirnos es decir de arriba hacia abajo empiezan a producir unos obstáculos para desarrollarnos y no logramos desarrollarnos porque estas fuerzas cuando son muy fuertes evitan que nosotros podamos avanzar si finalmente vencemos sobre esas fuerzas entonces lo que conseguimos es seguir evolucionando hasta este sistema hasta hacer la transmutación la sublimación y entonces el crecimiento pleno bueno estas son las resistencias estos son los anhelos y aquí está el pobre ser humano en medio de estas dos fuerzas si nosotros ponemos en vertical esta situación y resolvemos bien las cosas empezaremos a tener una evolución progresiva si no sabemos entender las repercusiones de las sesiones que tomamos pues entonces tendremos una degradación progresiva ayudas con las que contamos para transitar hacia el desarrollo internamente discernimiento o intuición ya lo sabemos voluntad dirigida hacia el ideal evolutivo externamente la ciencia verdadera la ciencia de sabiduría religiones que conservan su esencia la filosofía y el estudio comparado de todas que es la teosofía entonces enseñanzas de líderes comprometidos por ejemplo el Dalai Lama desde que la ciencia hirió mortalmente a la teología dice el Dalai Lama diciendo que la religión se basa en el misterio y que el misterio es incompatible con la ciencia ha variado en un lujurioso aspecto la mentalidad de las clases cultas que parece eso lo dice por ejemplo Blavatsky en Isis Simbel que parece como si se suscribiesen sobre el pie de una maroma tendida en el universo visible e invisible con el continuo temor de que al cabo de que el cabo prendido en la fe se soltara de pronto y cayeran todos en el abismo de la aniquilación dice HPV en Isis Simbel entonces desde que la ciencia hirió mortalmente a la teología vean lo que dice y es cierto si nosotros analizamos con un poco de historia la ciencia hirió y no hirió levemente mortalmente a la teología porque la sepultó como una serie de creencias baratas que tienen muy poca muy poca consonancia con la realidad bueno el libro entonces del que estamos hablando acá es la ciencia de las leyes de la vida del Dalai Lama y es de la que vamos a hablar es este libro Dalai Lama las leyes de la vida y es de lo que vamos a hablar a continuación el primer nivel de espiritualidad de acuerdo a este libro las religiones del mundo y su valor para la humanidad recordemos que la ciencia es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales sociales y artificiales el conocimiento científico se obtiene mediante la observación y experimentación en ámbitos específicos el primer nivel de espiritualidad nos dice el Dalai Lama para los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la fe en una de las muchas religiones que existan en mi opinión dice el Dalai Lama cada una de las principales religiones mundiales cumple una importante función pero para que estas contribuyan eficazmente al beneficio de la humanidad desde el aspecto religioso existen dos factores importantes a tener en cuenta el primero de ellos es que los practicantes a título individual de todas estas religiones es decir nosotros debemos practicarlas de forma sincera las enseñanzas religiosas deben ser parte integral de nuestras vidas no han de estar desligadas de esa práctica no podemos entrar a la religión y luego hacer lo que queremos cuando estamos fuera a veces entramos en una iglesia o en un templo y recitamos oraciones y quizá generemos algún tipo de sentimiento espiritual pero en cuanto salimos a la calle esa sensación religiosa desaparece totalmente esa no es la forma correcta de practicar el mensaje religioso debe permanecer con nosotros donde quiera que estemos las enseñanzas de nuestra religión tienen que estar presentes en nuestras vidas de tal forma que cuando realmente necesitemos copiamos bendiciones o fuerza interior estas enseñanzas estén ahí incluso en esos momentos están ahí cuando experimentemos dificultades porque estarán constantemente presentes la religión solo puede ser realmente eficaz cuando se ha convertido en parte integral de nuestras vidas bueno segundo nivel de espiritualidad la compasión como religión universal el segundo nivel de espiritualidad es el más importante que el primero porque sin importar la amor y eso que pueda ser una religión las personas que la aceptan siguen siendo un número muy limitado la mayoría de los 5 o 6 mil millones de seres humanos cuando escribió esta obra que hay en nuestro planeta probablemente no practican ningún tipo de religión de acuerdo con la formación que han recibido por parte de su familia quizá se identifiquen como pertenecientes a uno u otro grupo religioso yo soy hindú yo soy budista yo soy cristiano pero en profundidad la mayoría de estas personas no son necesariamente practicantes de ninguna fe religiosa esto es así y está bien el hecho de que una persona adopte o una religión es derecho individual de cada uno todos los grandes maestros de la antigüedad como Buda Mahavira Jesucristo Mahoma nunca lograron tener una conciencia espiritual de toda la humanidad en todos los seres humanos en realidad nadie puede hacer tal cosa si estas personas no creyentes se llaman a sí mismas ateas no importa de hecho según algunos eruditos orientales los budistas también son ateos dado que no aceptan el concepto de un creador por ello a veces acullando la palabra más al describir a los no creyentes es la palabra extremista los llamo yo creyentes extremistas estas personas no son solamente no creyentes sino que son extremistas en su visión al sostener que la espiritualidad no tiene ningún valor sin embargo debemos recordar que ellas también forman parte de la humanidad y que como todos los seres humanos tienen el deseo de ser felices y de vivir una vida feliz y en paz este es el punto más importante podrán ser escépticos podrán ser extremistas podrán no creer en nada pero son igual que nosotros es decir ellos tratan de buscar un espacio para vivir en paz y ser felices por mi parte creo que no hay nada malo en continuar siendo no creyente pero mientras seamos parte de la humanidad mientras seamos seres humanos tenemos necesidad del afecto humano de la compasión humana esta es en realidad la enseñanza fundamental de todas las religiones el punto esencial para la compasión o el afecto mutuo sin ese impulso sin esa enseñanza fundamental de todas las religiones el punto esencial es la compasión sin este incluso las creencias religiosas pueden resultar destructivas si nosotros tenemos creencias religiosas y no somos compasivos con aquellos que no las tienen podemos entonces tornarlas en aspectos destructivos es lo que dice por lo tanto la esencia de una religión incluso la bondad de corazón desde mi punto de vista el afecto humano o la compasión es la religión universal sea uno creyente o no a través de ella podemos respetar las creencias del de enfrente e integrarlo a una comunidad fraterna bueno aquí tenemos otra más de la compasión y resolución de conflictos de esta obra llegamos al propósito de la vida y cómo alcanzar la felicidad y yo creo que por lo denso de lo que estamos viendo de ciencia en esta ocasión vamos a pasar entonces ya a las preguntas y yo voy a necesitar otras dos o tres sesiones más los martes para que podamos seguir avanzando en todo este material que tengo porque al final del material vamos a analizar todo lo que se ha dicho sobre la Atlántida desde el punto de vista de la ciencia antigua todos los científicos antiguos famosos todo lo que podemos nosotros rescatar de los libros sagrados que existen vamos a confeccionar o ya está confeccionada una presentación para reencontrarnos entonces con el mundo atlante es decir con todo lo que fue esta gran civilización todo lo que hizo lo poco o mucho que sabemos de ella y podamos nosotros lanzar entonces un boomerang hacia atrás que nos permita reconciliarnos como humanos de lo que ya fuimos en aquel entorno bueno nos quedamos aquí en el propósito de la vida déjenme dejar de compartir para poder pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien realizar a ver espérenme dejar de compartir conmigo conmigo